Muy buenas, Chis Javier. Cuéntanos, ¿estamos ante un rodillo antidemocrático al excluir a la comunidad educativa de estos debates? Por supuesto, porque no podemos olvidar que en este pasado mes de enero la ministra de Educación y Formación Profesional dijo aquella frase tan bonita de que no podemos pensar de que en ninguna de las maneras los hijos pertenecen a los padres. Lo de pertenecer ya sabemos que pertenecer no nos pertenecen los hijos, pero desde luego los padres tienen la obligación, el derecho de ser los primeros educadores de sus hijos y sin embargo el Gobierno está haciendo todo lo posible para que esa voz, tanto de los padres como de los colegios españoles, no esté presente en una reforma de tanto calado como es la de una ley de educación. Por cierto, creo que vamos por ocho con esta en lo que va de democracia, que por supuesto va a salir una vez más sin consenso y por tanto volverá a ser objeto de una nueva legislación en los próximos años, siempre y cuando este Gobierno no se perpetúe, que es lo que parece que pretende a toda costa. Sí, Nicolás, además lo has comentado, es la primera vez en la historia que se expulsa a la comunidad educativa de este tipo de debates. Entonces, entre otras cosas, la última ley, la ley BERT, fue aprobada después de comparecencias de 50 expertos antes de su tramitación. Sí, y 18 de ellas, me parece que es el dato, eran a proposición del PSOE. Parece ser que ahora en la Comisión, el pasado jueves, alegaron que hay mucha prisa por hacer esta ley y por tanto, bueno, pues estos trámites, estas cosas tan democráticas y tan poco socialistas como consultar a los padres, a los alumnos, a los profesores, incluso hasta los inspectores de educación se han quejado. Por cierto, los inspectores de educación, ¿qué están haciendo o qué han hecho a lo largo de tantos años con todas las barbaridades que se han hecho en la educación en España? Sí, pero lo cierto es que ninguno de ellos va a tener voz. Es una manera alternativa a un poco el mismo truco que están utilizando en el tema del Consejo General del Proyecto Judicial. Se trata de arrumbar a cualquiera que tenga algo que decir en contra de esa ley. Es verdad que esta vez por otro procedimiento, pero en todo caso se trata de legislar sin contar con la oposición, ni siquiera con el derecho a hablar. Estamos ante el gobierno probablemente, seguramente, el gobierno más totalitario de la democracia y, bueno, pues la desgracia para nosotros y para la sociedad civil en general es que estamos en una situación de excepción debido a la pandemia y, por tanto, las movilizaciones que podrían darse va a ser muy difícil que se realicen, con lo cual parece que se han puesto una alfombra roja para transitar por este camino. Está claro, Nicolás, que el gobierno tiene mucha prisa por tramitarla, va por la vía rápida, quiere tenerla en el Senado antes de final de año, pero no solo por eso ha excluido las comparecencias de los expertos de la comunidad educativa. ¿Dale, presidente, que tampoco quiere oír voces discordantes con respecto a su proyecto? No, ninguna, por supuesto. ¿A quién se le ocurre con este gobierno que pueda haber una mínima discrepancia? Estamos ante uno de los gobiernos, bueno, ya lo he dicho antes, el gobierno más totalitario de la democracia, es un gobierno que excluye automáticamente a cualquiera que se oponga a sus postulados y que pretende, entre otras cosas, con esta nueva ley, adoctrinar a los niños en ideología de género, en feminismo radical, controlar lo que tienen que hacer desde los seis años, incluso desde el punto de vista sexual, consolidar figuras como la del comisario político, que se suponía que ya no existía esta figura, pues con ese elemento de un ayuntamiento que quieren meter en cada consejo escolar, condenar a la desaparición, a la enseñanza concertada, a la enseñanza diferenciada, a la enseñanza especial, con todo lo que eso conlleva, eliminar, por ejemplo, también la demanda social como criterio para distribuir las aulas. Bueno, estas serán algunas, unas pocas de todas las barbaridades que se pretenden hacer. Resulta muy significativo, al menos a mi juicio, que esta ley excluya absolutamente a los expertos o por lo menos a eso que se llamarían los agentes educativos en esta jerga política. Y sin embargo, por ejemplo, hay otras leyes que no solo se consulta a los supuestos primeros interesados, sino que además prácticamente se les pide que la redacten. Así ha sucedido con la ley LGTB que está en camino en el Congreso y que ha sido redactada de primeras por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales. Y bueno, pues prácticamente tal como se la han entregado desde la sociedad civil, así la van a tramitar. Bueno, aquí parece que no cuentan tanto los profesores, los empresarios, los padres, incluso los alumnos. Y al margen de todas las cosas que has relatado, la ley CELA incluye elementos también como la discriminación a la religión, al evitar que haya una asignatura alternativa y que su nota no cuente para el acceso a la universidad y las becas. Y respecto a las comunidades prulilingües, no establece un mínimo de educación en castellano y deja libertad absoluta para establecer cuál deba ser la lengua vehicular. Por supuesto, por supuesto que van a dar todas las facilidades para machacar aún más al alumnado español que está muy perjudicado por este sistema que no conseguimos desde hace 40 años que tenga unas bases comunes sobre las que poder avanzar, ni la posibilidad de modernizarse, puesto que cada uno tira para su lado. De tal manera que cuanto más ignorantes, más brutitos y menos instruidos estén los niños, pues más fácil será su manipulación. Esto no le vamos a dar tan poco mérito al gobierno. Esto es un viejo modo de hacer de la izquierda, del socialismo, en cualquiera de sus vertientes, desde Rusia a Venezuela. Pues veremos... Tampoco vamos a aprendernos. Veremos qué es lo que ocurre, efectivamente, no nos sorprende. Don Nicolás de Cárdenas, director de Actual, muchísimas gracias por acompañarnos en los Intocables. Muchas gracias, Javier. Un saludo. Hasta una próxima ocasión.